Música Yo sé que tus manos ya no tocan mi piel Que tus besos ya no saben a miel Que tu cuerpo ya no se entrega al cien Música Yo sé que tu tal vez tengas otro querer Que te busque y que te abrace por placer Pero es mejor decirte esta vez Miejor vete, no quiero que me mires de frente Que lloro y que sufro yo al verte Miejor vete, mi amor Miejor vete Porque mis brazos aun quieren tenerte Porque mis labios aun quieren besarte Que ellos no saben de este adiós Música Mejor vete A buscar otro amor Música 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 Mejor vete, no quiero que me mires de frente Que lloro y que sufro yo al verte Música 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 Gracias por ver el video.